Hembras de Suzy Shock Las hembras de mi país mantienen la luz prendida en vela, en chispa, en clara claridad de parir, de llorar de arriar el ganado a otra cima de amar, de perder de que le nazcan sol y de no olvidar a veces tienen los ojos de Ivana Alicia, Norma las tías que tiran las persianas de Grisinópolis arriba o de Nora la polleruda bronca y la memoria blanca tienen la aurora en los pezones y el hambre de barricadas guarda con estas damas que vienen en celo tejiendo la nueva mañana a veces tienen el canto de la Teresa y sus chicharras o traen en los piquetes los nombres del Maxi y el Darío tienen los pies en el barro como la Lorena que siempre le gana los eclipses a veces tienen la savia de las abuelas y de meretrices de polenta que hierven todas para el estómago de los gurises tienen de amaicha el cielo de herner panes y raíces donde el ovario guía la nueva canción a veces tienen las manos de la Rosa Lazarte que muelen trigo o se pintan flores en el rostro o corren escoboso a los perros devoradores de la siembra a veces son la monja Ibón que siempre cocina para los campesinos en una gran olla haciendo praxis de la Biblia haciendo la mujer a Dios o pelean leyes despeinadas de tanto mal hombre o recogen niños y los hacen hijos trabajan duro sueñan pasiones construyen teatros pelean sueltos amarran vientos cantan felices violetas nuevas en negros grises tienen la aurora en los pezones y el hambre de barricada guarda guarda con estas damas que vienen en celo tejiendo la nueva mañana se denigren esto se denigren se denigren se absten se denigren no no